Hola comunidad de Prep en Línea C, soy Betty, estoy segura de que ya tienes tus youtubers favoritos y que sigues sus canales porque te divierten o aprendes con ellos. ¿Te imaginas que tu profesor de matemáticas fuera un youtuber también? Afortunadamente para todos esto es real, varios profesores de matemáticas son youtubers y comparten su conocimiento en sus canales, por eso en esta ocasión te presentaré el ranking de los mejores youtubers matemáticos que existen hasta el momento. 1. Único, el profesor de matemáticas David Calle empezó subiendo videos a YouTube con el fin de apoyar el aprendizaje de sus alumnos y nunca se imaginó que se convertiría en el finalista del premio mundial de maestros en 2017, ni que hoy contaría con casi un millón de suscriptores. 2. Número 5, el contenido de este canal lo desarrollan expertos británicos y estadounidenses y cuenta con más de 2 millones de seguidores. 3. Khan Academy, este es el más famoso de los canales en temas de educación y particularmente de matemáticas, aunque también incluye otras disciplinas como física y biología. Revísalo, te va a interesar muchísimo. 4. YouTube Teachers, este canal ofrece más de 700 mil videos acerca de matemáticas y otras asignaturas. Si no dominas el inglés utiliza los subtítulos automáticos. 5. Julio Pro, el ingeniero Julio Alberto Ríos Gallegos, tiene uno de los canales más completos de aritmética, geometría, álgebra y trigonometría. ¿Qué te pareció la selección? Si conoces a algún profesor o facilitador que hace videos muy buenos en YouTube para explicar matemáticas, compártelo para que aumentemos esta comunidad de aprendizaje. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!